La victoria, la batalla, no depende de la cantidad de soldados, sino de las fuerzas que vienen del cielo. Porque yo creo en mi país. Ellos se la pasaron diciendo que este era un país fracasado, un país de mierda, una sociedad de mierda. A los que no creían, a los que no creyeron, cortó contra los demás, que la chisla, que la hacían chupando. Elijo creer, una gota de esperanza en un mar de incertidumbre. Bueno, hasta ayer era una nota que generaba alarma. Ahora ya ha cambiado el panorama porque la denuncia que hizo la expareja de Alberto Fernández, Fabiola Ayáñez, ante la justicia, desde España, lo señala por violencia física y mental. El juez Ercolini ordenó, a partir de esto, una perimetral para el expresidente. Le prohíbe la salida del país y le niega cualquier tipo de comunicación con la denunciante por lo que ella dio en llamar, según el propio fallo de Ercolini, terrorismo psicológico. Ella alega que él la venía hostigando. Ahora contamos algunos de los detalles que se conocen. Pero Alberto Fernández, ayer, a partir de todo lo publicado, publicó también algo, un comunicado breve, en el que niega todo. ¿Qué es lo que dice Alberto Fernández en el comunicado? Enterado por los medios de comunicación de la denuncia de Fabiola Ayáñez en mi contra, quiero expresar que la verdad de los hechos es otra. Solo voy a decir que es falso y que jamás ocurrió lo que ahora me imputa. Por la integridad de mis hijos, de mi persona y también de la propia Fabiola, no voy a hacer declaraciones mediáticas, sino que aportaré ante la justicia las pruebas y testimonios que dejarán en evidencia lo que realmente ocurrió. El que entiendo que era hasta ayer el abogado de Fabiola Ayáñez, me parece que ahora ha dejado de ser en las últimas horas su abogado, Juan Pablo Fiorivello, contó antes, a la tarde, en La Nación Más, con Esteban Trebuch, la comunicación que él dijo que tuvo con la ex primera dama. Hasta ahora nunca me había contado que Alberto le pegaba, eso lo dije siempre, hijo, eso lo mantengo, no es que vengo acá y cambio la... No, no, pero hoy te dijo que era porque le pegaba, por golpes. Me dijo, exactamente, me dijo que ella había sufrido golpes físicos de parte del expresidente y que no iba a aguantar más y que estaba viviendo... Te escucho mucho ruido acá atrás y que había estado muy angustiada con todo esto y que no aguantaba más y que por eso la llamaba, se contactó con el juzgado para denunciarlo penalmente. Ahora ordenamos un poco los hechos cronológicamente, pero Fiorivello dijo algo más antes de, insisto, entiendo que luego dejó de ser el abogado de Fabiola Ayáñez. Había incluso en algunos episodios sido el abogado de los dos, también de Alberto Fernández. Bueno, cuenta esto de que ella no le había hablado con precisión de esta violencia y cuenta lo que ella dice. Hablamos anoche, yo te conozco hace muchos años, hace muchos años nos conocemos, sé de tu seriedad profesional. Yo hablé anoche contigo y te comprometiste a venir cuando esto todavía no se sabía. No, no, yo no lo sabía. Es más, te digo con absoluta sinceridad, me acabo de enterar hace muy poquito porque esto se precipitó... Yo hablé hoy a la mañana, hablé hoy a la mañana con Fabiola Ayáñez, con la señora Ayáñez, la noté muy angustiada, absolutamente angustiada y me dijo, no aguanto más esta situación, textuales palabras, no aguanto más esta situación, lo acabo de denunciar. No aguanto más esta situación, lo acabo de denunciar. Esas fueron las palabras exactas que utilizó, la noté muy angustiada, no podía hablar, no tenía buenas señales, ya está en España, no quiere hablar de este tema. La denuncia la hizo ella, yo no participé de esa denuncia, la hizo ella, se comunicó con el juez Julián Alcolini y le dijo, lisa y llanamente, quiero levantar el archivo de las actuaciones y quiero realizar una denuncia penal por los golpes y las amenazas que recibí. A ver, la publicación original de Clarín del fin de semana decía que en la causa de los seguros, donde se investiga si Alberto Fernández benefició a la pareja de quien era su secretaria, lo es todavía entiendo, en la adjudicación de ese servicio de los seguros, se analizó el teléfono celular de esta secretaria. Esto es la causa que encabeza Julián Alcolini. El juez Alcolini se encuentra con un material que considera que tiene que llevar a la oficina de violencia de la Corte Suprema, un anexo, con fotos y mensajes obtenidos en ese peritaje, en lo que sacan de ese celular, que según su mirada podían ser pruebas de golpizas hacia Fabiola Yáñez y pruebas de la responsabilidad de Alberto Fernández en eso. Hasta entonces ella había decidido no denunciar, esto estamos hablando de junio, o sea, lo conocimos el fin de semana, pero todo esto ocurrió en junio y había negado, según lo que hasta entonces decía este abogado, que hubiera habido violencia física. En los casos de violencia de género, el tema solamente se judicializa si la víctima denuncia. Ahora lo que pasó es que Fabiola Yáñez tuvo durante la gestión de Alberto Fernández una convivencia con él en la Quinta de Olivos y denuncia que en esa gestión, cuando él era presidente, le pegaba a ella en la Quinta de Olivos. Lo que se sabe es que ayer al mediodía, Yáñez, un poco como describe Fiorivelo, le pidió a Ercolini que desarchive ese anexo, ese material. Ella llama por teléfono, habla con la secretaria privada de Ercolini, habla con el juez y en un momento el juez la interrumpe y le dice me parece que esto tiene que convertirse en una audiencia formal, no puede seguir siendo una conversación entre nosotros. Entonces, esa conversación pasa a ser un Zoom, un Zoom de más de media hora, donde ella ratifica la denuncia, pero no da muchos más detalles, dice que ya los va a dar. Básicamente ratifica haber sufrido violencia de parte de Alberto Fernández, pero además agrega que él ahora, en estos días, la estaba hostigando a través de llamados y mensajes. Por eso, el abogado entiendo que habla de amenazas. El juez debe haber tenido, supone uno, suficientes herramientas para medidas tan contundentes. Insisto con las medidas. Ordena la perimetral, ordena estas medidas restrictivas de las que estamos hablando de no comunicación, que incluyen también que el expresidente no pueda salir del país. Y entonces, el expresidente solamente puede comunicarse con la mamá de Fabiola Yáñez para contactarse con su hijo, con el hijo que tienen en común. Pero no puede tratar de comunicarse, como parece que venía haciendo estos días, con Fabiola Yáñez. Después de todo esto, surge la versión periodística, por ahora es una versión periodística, de que Yáñez contactó a alguien. No le quito para nada el peso a esta versión, porque además parece que la versión periodística es de periodistas que están en diálogo con Fabiola Yáñez, como por ejemplo Sandra Borghi. La versión dice que ella hace un tiempo contactó a alguna autoridad del Ministerio de Mujeres. Ahora Sandra Borghi especifica que se refiere a Yelén Massina, a la última ministra de Mujeres. Pero dice que contactó a alguna autoridad del Ministerio de Mujeres y que le negaron colaboración. Así hablaba ayer Sandra Borghi en TN. ¿Qué tiene en su poder el juez Ercolini? ¿Y qué tiene en el teléfono Fabiola Yáñez? Una foto escalofriante. Escalofriante. Una mujer desfigurada. Fabiola Yáñez tiene su cara desfigurada. Yo lo digo porque ustedes dentro de un tiempo la van a ver, esa foto. Por eso me atrevo a decirlo. Y no es una foto desfigurada. Hay más material. Ella en el chat le dice, es la tercera vez que me pegas así. Y él le contesta en el chat, estoy pasando un mal momento. Ella pide ayuda. Escuchen esto. Ella pide ayuda a los canales posibles, como por ejemplo al Ministerio de la Mujer. ¿Qué pasó? Nada. La respuesta fue, ya va a pasar. No se puede hacer nada. No hemos visto esas fotos como dice Sandra Borghi. Lo que dice hoy una publicación de Clarín es que hay imágenes de Fabiola Yáñez con el ojo morado, con el ojo morado, con el ojo moretoneado. Y que también se evidencian moretones en un sector de la espalda. La ex ministra Ayelen Mazina salió hoy en Delta, habló de este tema y dijo esto. La verdad que estoy muy sorprendida de todo esto, es como vos decías, esto de pienso en el expresidente y pienso también en todas las charlas personales en cuanto a la temática que hemos tenido y me cayó también como un baldazo de agua fría. Por supuesto que lo primero que hice fue creerle a ella, escribirle a ella, ofrecer mi apoyo no solamente públicamente, sino también ofrecérselo a ella. También leí en varios medios una sola persona que lo dijo y obviamente eso se replicó para todos lados, que ella había pedido ayuda al ministerio y que el ministerio le dijo quédate tranquila que ya va a pasar. Eso nunca sucedió. Al menos en mi gestión, la verdad que sería incapaz de dar una respuesta así. Y tal como se lo ofrecí a ella y en el diálogo también que hemos tenido, digo, antes de dar una respuesta así, sinceramente no habría forma de ocupar el cáncer, ni el lugar institucional en el que estaba. Ella sabe que estoy completamente a disposición de estar. Habló también la otra ex ministra, la primera ministra de mujeres que tuvo el área, porque recordemos que es un área que se había creado en la gestión de Alberto Fernández, y la ministra de entonces, Elizabeth Gómez Alcorta, también se refirió a esto, pero en su caso en redes todavía no se hablaba de a quién estaba señalando Sandra Borges con este relato. Decía Eli Gómez Alcorta, tomo conocimiento de la noticia de que Fabiola Yáñez sufrió violencia de género de parte del expresidente primero. Me solidarizo con ella. La violencia de género es una realidad que atraviesa transversalmente la sociedad. En los ámbitos de poder esa violencia se refuerza. Como militante feminista siempre estuve del lado de las mujeres y las niñas y siempre creí en sus palabras, sin importar si quien está enfrente es Mansur Alperovich o Alberto Fernández, ni si estoy ocupando un rol de funcionario o no. Jamás me encontrarán en otro lugar. Fabiola nunca me comentó esta situación. Nadie puede dudar de lo que habría hecho en ese caso. Como cuando se violaron derechos de mujeres indígenas y presenté mi renuncia. Es más largo que esto lo que dice Eli Gómez Alcorta, pero cierra diciendo, mientras le sacan jugo a la noticia, incluso haciendo la pública antes de que la propia víctima decida qué hacer, nos siguen matando, nosotras seguiremos luchando por vidas dignas de ser vividas. No tenemos claro tampoco si el relato público se hace sin consentimiento de la denunciante, no lo sabemos. Y la periodista María O'Donnell, ayer en CEMAS, el canal de Cenital, adelanta una posible estrategia o habla de la posición que aparentemente va a establecer el expresidente Alberto Fernández. Hay imágenes en los mensajes que le mandaba. O sea, las imágenes de la denunciante se desprende que hay un fuerte indicio de que efectivamente los golpes existieron. Ella alude que son golpes. Lo que entiendo que Alberto Fernández alude es que son golpes no infringidos por él. O sea, que no fue él el causante de los moretones, un golpe en la cara, etcétera. Pero efectivamente... Que golpea de Estado, golpea de Estado. Bueno, hubo repercusiones en la dirigencia peronista, en el universo peronista. Escribió Malena Galmarini. La violencia de género existe, no tiene color político y se condena siempre. Como dijimos ayer, no importa quién sea el agresor ni qué cargo haya ocupado, estamos del lado de la víctima. Esto después de un comunicado que había sacado el Frente Renovador. También se pronunció Juliana Di Tulio. Dejen la hipocresía. A ustedes les importa tres almendritas. Si Alberto Fernández es un golpeador o no, a mí sí y mucho. Los y las que cancherean tienen un único interés, que es peronista. Si fuese de otro espacio político, dormirían como bebés. Le creo a ella, punto. También se pronunció Ofelia Fernández. No quiero esperar ni especular con estas cosas, jamás lo hice. De cualquier golpeador diría primero que es un hijo de puta. De Alberto Fernández creo también que es un psicópata por haber usado durante años al feminismo y a sus militantes. Y aunque sea molesto ver hoy a muchos oretes que en la vida le creyeron a una mujer que denunciaba querer colgarse de esto mientras se ríen, creo que corresponde hablarles a las miles de pibas a las que hace tiempo les pedí que me acompañaran a sumarse a esto que resultó una interminable decepción. Hacerme cargo de haber creído tanta basura. Pedirles perdón y decirles que la inmensidad de esta frustración tiene que ser la razón por la que aprendizaje es mediante y sin creer mucho en nadie volvamos a intentar. Y luego se pronunció Juan Grabois en un texto muy, muy largo. No lo vamos a leer completo pero para repasar un poco la cosa dice estuve 20 días sin hablar quería 10 más los escandaletes en tiempo de la posverdad son complicados el sistema te obliga a posicionarte en todo saber de todo regodearte cuando cae tu enemigo y escaparte de la mancha venenosa cuando cae tu aliado. Es así. Cada uno tiene que ser yuta fiscal, juez y panelista de la conducta de los demás on demand. Traté de contenerme en serio pero no pude conmigo mismo una macana la próxima irá mejor. Como todo el mundo me acabo de enterar que Fabiola Yannis denunció a Alberto Fernández por golpearla en términos éticos rige acompañar a la víctima en términos jurídicos rige el principio de inocencia en términos políticos rige el no te hagas el boludo. Muchas veces la necesidad de sobreactuar indignaciones tardías es directamente proporcional a las complicidades oportunas. Hay algunas exfuncionarias que le decían en la cara a las compañeras este ministerio no atiende víctimas cuando pedían ayuda que no practicarán el machismo pero sí un clasismo y una frivolidad repugnante tienen la cara de hormigón armado esto en todo caso hago un paréntesis tendrá que ver con los cuestionamientos que puedan hacerse a lo que ocurrió durante la existencia del ministerio de mujeres. Una discusión si quieren política ideológica pero bueno se filtra en todo esto tienen la cara de hormigón armado gente que nunca hizo nada gratis por nadie pero ni les dio vergüenza ser albertistas antes para usufructuar algún cargo ni les da vergüenza pontificar ahora como si fueran héroes de la patria. Así opera la muy conveniente de construcción de cualquier sentido de culpa y responsabilidad desde luego nada de eso anula la necesidad de instituciones y políticas públicas para las mujeres si sos buena leche cuando algo anda mal críticas para mejorar no para destruir. Yo no me enteré hoy de que Alberto Fernández era Alberto Fernández de los inmorales usualmente salen acciones inmorales si no es esto es otra cosa alcoyana alcoyana vos tampoco te enteraste compañero dirigente o ex funcionario no te hagas el gil. Bueno sigue el texto de Grabois y también se pronunció en este caso en un streaming me parece ¿no? En una radio stream no sé hay video Guillermo Moreno que se entera al aire de esta denuncia Bueno es un lío para Alberto eso ¿no? Ya igual es un tema personal pero ya empieza ya con una denuncia ya es otra historia hoy cuando Clarín dijo que podían hacer la denuncia ya era evidente que iban a hacer la denuncia ¿no? Que se venía la denuncia totalmente sí acá es un tema personal pero doblemente agravado porque esto se habría producido en la Quinta de Olivos ¿no? Que el presidente proceda así y ya vos sabés que ahora este es un delito que es al revés tiene que demostrar su inocencia ¿no? La verdad que qué lío este pibe ¿eh? Qué increíble la de Cristina todo al revés todo al revés qué elección la de Cristina mi madre bueno quizás públicamente sea así que tenga que demostrar su inocencia pero en la justicia no funciona así quería detenerme en esto del delito personal o privado porque una cosa es que no exista causa si la víctima no denuncia y otra cosa es que solo a partir de eso sea o no de interés público porque estamos hablando no solamente de algo que aparentemente ocurrió en la Quinta de Olivos sino de un expresidente así que no tengo ninguna duda de que esto es un tema de interés público y que además nos corresponde acompañar como se pueda a alguien que denuncia a una persona que sin duda públicamente políticamente tiene más poder o tiene el poder o no sé cómo decirlo aún siendo un expresidente se pronunció también Amalia Granata sobre esto siempre cada uno haciendo usos o manoseos que me parece lo estamos viendo casi filtrado en muchos de los mensajes no solamente de quienes no tienen un discurso feminista quiero imaginar que mis compañeres está queriendo ser irónica cínica no sé del bloque PJK ya están preparando un proyecto de repudio para Albert y la ex ministra de la mujer estamos hablando de un tema que realmente es serio que cuando Fabiola la llamó le dijo que ya se le iba a pasar y que no podía hacer nada y el colectivo de las de Pañuelo Green las está rarísimo ya hicieron un comunicado ¿no? bueno hay distintos colectivos feministas y sí en líneas generales muchos hicieron comunicados también la diputada Lilia Lemoyne se refirió a esto así que el expresidente que había puesto Cristina es golpeador me imagino el miedo que debe haber sentido Fabiola de pedir ayuda que espanto nuestro expresidente golpeaba a una mujer embarazada y el empresario Marcos Galperín también se pronunció no recuerdo Marcos Galperín haberse pronunciado alguna vez respecto de una mujer golpeada absolutamente todo el gobierno de Alberto fue una farsa un curro una estafa hubo muchos cómplices que se beneficiaron fuerte y el país quedó prácticamente quebrado bueno aprovechó la ocasión para pronunciarse María Eugenia Vidal en Todo Noticias en el programa de Jonathan Viale hablando del feminismo de paso dice esto tu cinismo y el cinismo del kirchnerismo que cayó pero no solo como decía Luis cayó con Alberto cayó con Espinosa procesado por abuso cayó con Alperovich su sobrina también a ella la dejaron sola porque digo la dejaron sola a Fabiola la dejaron sola a la sobrina de Alperovich la dejaron sola a Melody de Espinosa la dejaron sola a Cecilia en Chaco dejan sola a las víctimas cuando son de su espacio político el feminismo en el peronismo es selectivo y esto es una confirmación más de eso podría entrar en las chicanas de la cantidad de causas que hay de similares características dentro del PRO pero no es esa la cuestión hubo un ataque voraz al movimiento feminista en las últimas horas vale la pena repetir que es obvio que el uso abuso manoseo de la lucha feminista es algo que hicieron muchos lo van a seguir haciendo lo estamos viendo ya sabíamos que Alberto Fernández había usado esto políticamente mucho antes de saber esta denuncia de hecho lo vimos decir que era el más feminista de todos atribuirse la lucha por la legalización del aborto como si la bandera hubiese sido suya bueno que se puede joder más o menos pero no estamos hablando de este tipo de cinismo o sea no es lo mismo alguien que hace un uso político de una causa que podrá molestarte más menos que alguien que hace uso político de una causa y en privado puede ser así de violento y vemos también a los que desesperadamente lo destruyen Alberto Fernández dentro y fuera del peronismo por esta denuncia no por el contenido de esta denuncia porque hay una denuncia porque les viene bien la denuncia no porque estén preocupados por la violencia machista porque les sirve políticamente y a eso se suma que la cosa no solo no es si el movimiento feminista hace las cosas bien o mal de hecho bastante bien las hizo para que ahora todos sepan que la violencia machista existe incluso este gobierno que la venía negando ojalá sostenga esta bandera acá no quiero perder de vista de como los que hoy parecen conmovidos por la tremenda denuncia que hace una mujer que denuncia por violencia a un expresidente hace unos meses la degradaban a ella con nombre y apellido denostaban en público a Fabiola Yáñez con una violencia mediática digna de ser estudiada y por lo menos para quienes somos comunicadores digna de ser denunciada públicamente el vocero presidencial Manuel Adorni ya se había pronunciado ayer a la mañana antes de que se hiciera pública la denuncia y había dicho esto ¿cuál es la postura del gobierno sobre esa denuncia por presuntos malos tratos del expresidente Alberto Fernández sobre su mujer? y si no cree que hay una doble vara de medir porque ayer ni un solo compañero en esta sala de prensa ni hoy tampoco han preguntado por el asunto estamos hablando de un expresidente de la nación que abanderó la causa feminista hizo gala de lucha contra la violencia de género cuando lo primero que tiene que hacer es cumplir en su domicilio y dar lección los colegas cuando les pregunté ayer por qué no preguntaban sobre ese asunto hablaban de que era la vida privada sobre la vida privada de dirigentes libertarios se puede hablar y aquí sobre la vida privada cuando incurre un delito dirigentes kirchneristas no se puede hablar es un tema complejo nosotros siempre apelamos a que la violencia de género se denuncie de hecho está la línea 144 y que no ocurra estos episodios no me refiero al expresidente sino a cualquier persona que sienta que está inmerso en esta situación de violencia que no merece ningún ser humano tanto ministerio de la mujer tanta política de género tanto dinero que se usó para hacer politiquería con estos temas y que el tema de la violencia de género siga siendo un tema tan sufrido por tantos argentinos la verdad es que da mucha pena y mucho dolor ojalá hubiera sido tanto dinero porque quizás algunas cosas hubieran quedado ya instaladas lamentablemente no fue tanto dinero el del ministerio de mujeres y no es cierto que la línea 144 es para denuncias ojo por si estás del otro lado y necesitas hacer una denuncia podés llamar al 911 podés acercarte a una comisaría de la mujer pero el 144 fue siempre para asesoramiento porque pasa con muchas víctimas de violencia que quizás no tienen los recursos económicos para de repente salir de sus casas no tienen como sostener esa huida de sus hogares o del lugar donde están siendo maltratadas y por eso el 144 daba asesoramiento para ayudar acompañar y también describirle los programas posibles dentro del estado para que esas mujeres se vieran contenidas mujeres y disidencias algo que este gobierno cuestiona este gobierno dice que no existe tal cosa como la violencia contra mujeres y disidencias en redes sociales el vocero presidencial cuando se entera de la denuncia vuelve a decir esto a difundir la línea 144 dice está abierta a las 24 horas para asistir a todas aquellas personas que sufren violencia por motivos de género y ahí ya me empiezo a enojar no es cierto lo que dice el vocero presidencial que podés llamar hoy a la línea 144 para pedir asesoramiento porque la línea fue prácticamente vaciada funciona solamente de a ratos no va ahora no funciona a las 24 horas no te atiende gente de las 24 horas hay muy poca gente trabajando y el ministerio de mujeres fue desmantelado Julia Mengolini en comunicación esta mañana con Ernesto Tenenbaum en Radio con Voz reflexiona a propuesta de Tenenbaum sobre la posición del feminismo y refuerza esta crítica a la gestión de mi ley en el área de género ¿qué dice esto del feminismo para vos? para mí no dice nada del feminismo en todo caso dice mucho de la calidad moral de Alberto Fernández de repente me empezaron a llegar una cantidad de menciones de trolls diciendo ¿dónde están las feministas ahora? las feministas estamos donde siempre estuvimos que es defendiendo a las minas no había nadie ayer ni feminista ni de ningún color político que estuviera defendiendo a Alberto Fernández las feministas me parece que estamos en un lugar que es es muy claro y es el de siempre es el mismo feminismo de siempre yo por qué podría cargar a las miles de pibitas que se pusieron el pañuelo verde y que hicieron una enorme movilización para lograr el derecho al aborto que tienen que ver con Alberto Fernández en realidad el caso de Alberto Fernández no hace más que acentuar la necesidad de tener más políticas de género porque fíjate lo que pasó la línea 144 que es de la que hacían hablar de ayer con el vocero presidencial a la cabeza yo en su momento llamé por teléfono desde la radio a alguien que trabajaba en la 144 y que había sido despedida y ella me decía mira en la oficina donde estaba yo éramos 17 ahora quedaron dos es una línea que nunca para de sonar ahora está estallada y no tiene quien atienda por decisión del gobierno y que nadie nos venga a joder con que esto tapa otros temas importantes de la agenda porque los que queremos hablamos de todos los temas importantes de la agenda pero denunciaron a un expresidente por violencia hermano y lo denuncia quien fue su pareja hasta hace 5 minutos como no va a ser agenda hablando de la otra agenda finalmente salió a la luz la foto de los diputados libertarios en reunión con los genocidas de la última dictadura militar condenados varias veces por delitos de lesa humanidad esto fue el 11 de julio pasado en el penal de ceiza más allá de los diputados que ahora vamos a hablar de ellos la foto de los genocidas todos juntos ¿no? bueno van a tener que explicar cómo se sacaron esa foto y digo que finalmente se conoció porque se venía hablando mucho de que existía una foto cómo es que pudieron sacarse una foto si no se puede entrar con un celular al penal o que entraron con un fotógrafo o alguien prestó un celular cómo no se entiende pero tienen que dar esa explicación la agrupación hijos difundió la foto con el detalle de quién es quién no lo vamos a repasar pero para que ustedes lo vean si lo quieren buscar en las redes de hijos capital porque ahí estamos hablando de una cantidad de condenas pernías donda astis y los diputados salvo Bonacci que se quedó en el auto la camioneta no sé con qué finalmente fueron hay algunas repercusiones de esto quizá no tantas como debería haber habló Miriam Bregman en realidad se pronunció públicamente fotos de diputados con genocidas en Ezeiza ellos siguen ocultando el destino de los desaparecidos y de las niñas y niños que fueron apropiados en la dictadura y hoy continúan sin conocer su identidad o sea además de ser un delito claro por si hiciera falta además de todo lo que torturaron y el delito de Ezeiza humanidad los tipos todavía están cometiendo un delito todavía no nos dicen dónde están los desaparecidos y las personas que buscan su identidad o algunas que quizá ni saben que su identidad no es la que era cuando nacieron a esos crímenes los están cometiendo ahora mismo cuando los legisladores sonríen junto a ellos porque esto ya no es la visita de los diputados que cada uno analizará si tienen derecho o no a visitar a quien quieran con los autos oficiales esto es una reivindicación una foto es una reivindicación una foto innecesaria quiero decir es una reivindicación y si no fuera si no alcanzara con eso bueno recordemos que Beltrán Benedit el que los convocó el diputado que convocó al resto es un diputado que por lo menos en conversaciones que se difundieron recontra reivindica no solo lo que hizo sino las torturas de la dictadura es decir todo lo que han hecho estos genocidas porque habla de la guerra contra la subversión también la cámpora se pronunció en este sentido el único lugar para un genocida es la cárcel común bueno ahí está la discusión porque principalmente estos diputados habían dicho inicialmente que la visita era para ver qué pasaba con los presos a los que no le habían dado prisión domiciliaria y tenían la edad para lograrla y bueno no se las dieron porque son condenados por delitos de lesa humanidad y la justicia consideró por otro lado o no tanto pedida por el oficialismo hoy tiene lugar creo que ya empezó la octava sesión de este periodo ordinario en la cámara de diputados están previstos debates sobre algo que le importa mucho a la ministra de seguridad Patricia Burlich la creación del registro nacional de datos genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual es decir que haya un registro de datos genéticos de violadores la regularización sobre armas de fuego atención con esto pero la cosa se puede tensar es decir es posible que tengan estas discusiones recién a la tarde a la noche o no sé porque antes hay muchos diputados que quieren decir cosas y proponer cosas que no son estas una es justamente esta visita al penal de Ezeiza parte de la oposición plantea me dice Emilio que todavía están juntando quorum gracias por la info pero se va a lograr en cualquier momento parte de la oposición está planteando discutir consecuencias para las bancas de los diputados libertarios que visitaron a Genocidas recordemos que organismos de defensa de los derechos humanos le pidieron al bloque de unión por la patria que promueva la expulsión de los legisladores hay un proyecto en este sentido de la diputada Gisela Marciota y por qué unión por la patria bueno por un lado podríamos decir porque se sienten más cerca pero no solamente sino porque unión por la patria está promoviendo la expulsión y en principio el peronismo no sé bien qué hace la izquierda les pido perdón no tengo la información pero es probable que lo mismo son los que piden la expulsión después el debate está entre si algunos consideran que hay que hacer un repudio solamente eso público y otros consideran que podría haber una comisión especial que se dedique a investigar qué es lo que hay que hacer si deben ser sancionados si deben ser expulsados si nada de hecho la diputada Lourdes Arrieta esta diputada que la semana pasada dijo no yo no sabía quién era Stis yo nací en el 93 sin pudor lo cual además es falso lo que no pero quiero decir que además encontró ese argumento ridículo Lourdes Arrieta tiene un proyecto justamente para que se arme la comisión para investigarlos a ellos después otro tema es que periodistas parlamentarios están diciendo que se juntaron los bloques algunos bloques dialoguistas o algunos referentes de los bloques dialoguistas para ver si llegaban a alguna conclusión con el oficialismo con la libertad avanza pero parece que no que no llevaron un acuerdo porque la libertad avanza les proponía casi nada les proponía casi que pasara desapercibido y los tipos le dijeron no disculpame pero no en todo caso no será la máxima sanción no sabemos pero desapercibido bueno además están los que hoy van a querer plantear la denuncia de Alberto Fernández ponerla sobre la mesa ponerla en el recinto quizá también para un repudio bueno también puede ser un tema de discusión y se viene una polémica por la decisión del gobierno por decreto de agregar 100 mil millones de pesos al presupuesto de gastos reservados de la nueva SIDE otro tema que la oposición va a querer poner sobre la mesa y el oficialismo no bueno vamos a ver en estos temas tan polémicos en estos temas que nos atraviesan como ya no es que pretende cada uno en la mirada económica que por supuesto también están atravesados ideológicamente pero acá estamos hablando de la historia de este país ¿no? los servicios de inteligencia y la dictadura cuestiones que han atravesado con situaciones muy graves este país a ver qué posición tienen los diputados y cuánto además del discurso porque se van a escuchar un montón de discursos de indignación cuánto se hace con ese discurso por otro lado lo vamos a ir detallando en los próximos días pero se viene un bardo atención con esto y solo le va a importar a la gente del área metropolitana de Buenos Aires pero se viene un bardo con los colectivos de la zona del área metropolitana de Buenos Aires es decir de ciudad y provincia de Buenos Aires en realidad de ciudad y conurbano porque ayer el secretario de transporte de la nación Franco Mojeta confirmó justamente en la Cámara de Diputados que desde septiembre la ciudad y aparentemente también la provincia desde septiembre aunque no dio precisiones de lo de la provincia van a dejar de recibir subsidios para las líneas de colectivos que solamente hacen recorrido en sus distritos ojo porque además se viene un quilombo entre ciudad y nación un nuevo quilombo ya vienen teniendo un quilombo por la coparticipación que la nación no cumple el fallo que había dicho que iba a cumplir de la Corte Suprema y no está agarpando y dice que por ahora no va a agarpar no sé y ahora se viene este quilombo que dice la ciudad de Buenos Aires no, no me podés transferir los colectivos son de nación tenemos que hacer todo un acuerdo no se puede transferir así nomás y si me los transferí me los tenés que transferir con guita bueno se viene una discusión que vamos a ver si se judicializa o qué pero hoy hablaba con un representante en futuro de las cámaras de transporte y los tipos dicen mira si nación ciudad o quien sea no ponen la guita de los subsidios si un día se terminan los subsidios hay que multiplicar por cuatro la tarifa de colectivo la semana que viene la tarifa mínima en la ciudad de Buenos Aires va a ser de 370 pesos bueno multiplicarla por cuatro casi 1600 a partir de septiembre si nadie se hace cargo de los subsidios y ya sabemos que si esto finalmente le termina sucediendo a la ciudad de Buenos Aires es posible que no ponga la guita porque recordemos que en el subte subió la tarifa de subte zarpado no tiene problema la ciudad de Buenos Aires en subir la tarifa zarpado bueno cerramos paréntesis porque esto va a dar que hablar bastante en los próximos días y es un tema todavía no resuelto nos vamos a meter en el universo económico hablábamos ayer del lunes negro se pudo escuchar una declaración de un funcionario especial de si no son todos especiales de prensa Eduardo Serenelini te acordás el que era periodista cuando fue convocado a ser funcionario trabaja bueno no sé trabajaba en un canal de televisión y decía que en todo caso la gente tendrá que acostumbrarse a no comer saltear comidas algo así bueno el secretario de prensa de presidencia agradece algo que el gobierno se supone que en cualquier momento quiere sacar que es el cepo cambiario y dice esto menos mal que teníamos el cepo esto yo no soy economista no puedo hablar como economista quiero ser respetuoso del economista y mucho más de nuestro ministro de economía del presidente pero dicen menos mal que teníamos el cepo y no nos pasó por encima como pasó en distintas zonas del mundo donde hoy ya se revirtió el problema de la burbuja que se pinchó allí en Japón con esto no estoy diciendo que el cepo es algo que nos favorece a los argentinos nada más lejos hoy por hoy y lo saben muy bien se está trabajando para levantar el cepo cuando se pueda no es una buena noticia tener cepo pero dadas las circunstancias internacionales nos vino bien bueno tiene bastante razón el asunto que justamente se supone que es una medida temporaria pero se complica que se saque porque las consecuencias pueden ser peores el presidente de la nación también estuvo reposteando algunos comentarios sobre este tema y un poco se contradice si no fuera porque el gobierno mantuvo el cepo prudencialmente ojo con esa palabra hoy estaríamos en el inframundo este usuario argen liberal el usuario mileísta fuera de joda si mileí hubiese sacado el cepo como todos los economistas pedían hoy Argentina hubiese volado por los aires el tiempo siempre pone a los pelotudos en su lugar retuitea el presidente de la nación después está Javier Lanari el subsecretario de prensa diciendo lo contrario también reposteado por mileí quieren instalar que Argentina resistió el lunes negro de los mercados gracias al cepo K que no es K tampoco es Macri que quede claro Argentina es el país que mejor resistió el cimbronazo porque tiene superávit y emisión cero los dos pilares del plan económico bueno pero cuando van a liberar el cepo ah no decía que lo debe ser en el inif en radio con vos con Jairo Strachia me acuerdo ahora porque Jairo Strachia hizo un repaso en este caso en CEMAS en el canal de cenital de cómo esa respuesta de qué hacer con el cepo fue variando a través de los meses en declaraciones del propio presidente lo cual en un punto tiene sentido lo único a lo que el presidente se aferra y no suelta es a cualquier costo bajar la inflación hermano todos queremos que baje la inflación pero a cualquier costo no porque podemos ser nosotros los que caigamos en el medio como está pasando con los laburantes con los jubilados bueno Jairo Strachia en CEMAS lo más evidente que ha pasado es lo que cambió el propio Miley su cantidad de condiciones que hacen falta en la economía argentina para salir del cepo cambiario mira para que vos tengas una idea en la campaña cuando él era candidato y pintaba que podía ganar él decía mira tengo que resolver el quilombo de las Lelix y después levanto el cepo al dólar fíjate lo que decía mira si usted no abre el cepo o sea va a tener un deterioro en el nivel de actividad económica monstruosa y usted el cepo lo abre al otro día de asumir si es presidente no ahora cuál es el problema que si usted lo abre y no le da una solución a las Lelix el switch va a dólares directamente exactamente genera una hiperinflación porque automáticamente es una caída de la demanda ya en febrero de este año cuando él era presidente apareció otra condición hay que resolver el problema del banco central pero también hay que eliminar el déficit fiscal déficit cero no se negocia el proceso de saneamiento del banco central no se negocia y una vez que nosotros tenemos el equilibrio fiscal en déficit cero y tenemos saneado el banco central vamos a estar en condiciones de abrir el mercado cambiario de golpe ya aparece en junio el nuevo tema además hay que resolver el problema de los puts el levantamiento del cepo tiene que ver con terminar de sanear el balance del banco central terminar de sanear el balance del banco central es exterminar todos los mecanismos por los cuales se emitía dinero pero hay un problema muy delicado que es el problema de los puts ahí planteaba un nuevo capítulo de condiciones hay que resolver los puts a partir de ahí pasa el tiempo y en un día de esos donde dice hola soy el jabo tengo unos minutos en twitter le hacen preguntas random y acá hay una novedad que incluye una nueva condición se tienen que dar tres condiciones en conjunto terminar con los pasivos remunerados que es una manera difícil de decirle a lo de las lelics terminar con los puts que son estos seguros de los que hablamos el episodio pasado y esto es nuevo y que la convergencia de la inflación con la devaluación en un entorno cercano a cero mensual esto no lo había dicho nunca y aparece en una nueva condición es decir que los precios no suban más de lo que sube el dólar en la Argentina bueno en esa estamos y mientras tanto el gobierno interviniendo con dólares para que justamente la brecha no se ensanche todavía más pero los dólares son finitos vamos a ver ojo porque hoy 7 de agosto organizaciones sociales de distintas tendencias políticas centrales obreras están saliendo desde temprano a la calle en el marco de la tradicional celebración católica de San Cayetano el santo patrono del trabajo una vigilia que empezó anoche veníamos viendo mirá vos las imágenes de ahora como todos los años es una movida que se hace con la necesidad el objetivo el impulso de paz pan tierra techo y trabajo este año todos los manifestantes por lo menos los referentes que se estuvieron pronunciando públicamente venían diciendo que es un año especial va a unificar o está unificando pero digo va a unificar porque después habrá un documento de la CGT los reclamos por la política económica del gobierno que recordemos sigue sin entregar alimentos a los comedores y a los merenderos populares una movilización esto que vemos que empezó temprano a la mañana en el barrio Portenio de Liniers en la iglesia de San Cayetano hubo una bendición de herramientas del trabajo y ahora ya llegando a Plaza de Mayo donde confluyen columnas de organizaciones como la UTEP la Unión de Trabajadores de la Economía Popular Barrios de Pie el Frente de Organizaciones en Lucha el Polo Obrero la Unidad Piquetera y decía la CGT las dos CTA agrupaciones políticas entiendo que también la Cámpora el Movimiento de Iglesias Evangélicas asociaciones que nuclean a las pymes organismos de derechos humanos como Madre de Plaza de Mayo línea fundadora y entonces al gobierno le importa este concepto de paz pan techo tierra trabajo más o menos porque le preguntan hoy al vocero presidencial Manuel Adorni y se le ocurre un argumento malísimo lamentamos que en una fecha religiosa como esta donde la gente asiste lo dije ayer de buena fe y con el deseo de muchos de salir adelante otros de agradecer o por la razón que sea que hoy esté encabezada por figuras políticas que son muchas de ellas responsables del desastre económico que este gobierno heredó el 10 de diciembre pasado y que todos los argentinos de una manera u otra estamos y por supuesto hemos padecido durante tanto tiempo bueno por ahora parecía terminado el diálogo entre gobierno y CGT ahora parece que el secretario de trabajo va a convocar para la semana que viene algunos sectores de la CGT para seguir dialogando porque viene dialogando el gobierno también con empresarios para ver cómo se va a ejecutar cómo se va a reglamentar la reforma laboral que ya se votó en la ley base recordemos que el gobierno había sacado un mega DNU apenas llegó en diciembre que incluía una hiper reforma laboral eso se suspendió en la justicia esa parte la de la reforma laboral pero después prácticamente todo lo votaron en la ley bases ahora hay que reglamentarlo y la CGT viene poniendo sus objeciones para ver si logra algún tipo de negociación está brava la cosa nos vamos a ir che un programa re intenso con mucha cosa brava nos reencontramos mañana al mediodía gracias marco araus en la operación emilio laslo en la producción sofí de brea en las redes nos reencontramos mañana a las 12 en esto que se ha dado en llamar el hijo creer chau